un saludo muy especial a todos ustedes colegas de excel bienvenido sea a su canal el canal nuestro canal que se llama sepamos excel quiero amanecer a ustedes hoy bueno nuestro capítulo número 20 cierto cargar los datos desde un listas voz en el formulario web a bueno pero ustedes dirán cómo así que cargar los datos si éste antes estábamos mostrando los datos cierto que se ven desde el formulario en nuestro listas voz pero esta vez vamos a cargarlos directamente que ellos se muestren cuando actualicemos el formulario web a y yo les voy a enseñar a ustedes cómo se hace eso y de qué manera antes de eso pues démonos una repasada de que fue lo último que trabajamos cierto está mostrando con este formulario donde íbamos agregando los datos de cada persona cierto carlos cierto lópez como ustedes ya saben tipo de cédula ciudad méxico cierto calle sur y cualquier tipo de celular era que cuando agregamos los datos cierto se veían reflejado también en las distintas hojas cierto entonces eso lo vamos a cancelar pues para evitar hacer todo ese trabajo y de qué manera listo entonces vamos a borrar estas hojas que no nos sirven en el momento pues para evitar tanto inconveniente a la hora de hacer el formulario listo bueno entramos al programa programador visual vice cierto entramos al botón agregar y aquí vamos a congelar cierto las hojas donde se enviaban el destino directamente para poder ganar un poquito de tiempo listo muy bien eso es lo que vamos a hacer nosotros listo ahí está ya congelamos o si desean pueden borrar no hay ningún problema usted mira cómo pueden trabajar y de qué manera bueno vamos a trabajar ahora sí directamente con nuestros listas voz cierto vamos a utilizarlo y de qué manera y para que el listas voz es una herramienta que nos permite mostrar los datos automáticamente cuando lo vamos agregando o se vayan reflejando listo para que lo tengan muy presente por esa parte bueno que lo que vamos a hacer vamos a agregar la opción del del cuadro de lista es como se llama vamos a bajar aquí cierto muy bien vamos aquí y vamos a agregar aquí en esta opción trazamos y ahí tenemos el cuadro de lista ese es el cuadro de lista como ustedes pueden ver este cuadrito que se ve aquí reflejado vamos a acomodarlo para ganar más espacio en el formulario y aquí cerramos muy bien ahí está y se actualizamos miren cómo se ve el formulario y esa manera es que vamos a trabajar nosotros y de que listo salir listo muy bien que lo que hacemos damos doble clic cierto en el formulario en el user phone aquí en esta parte a un lado y nos manda directamente a calosión y user phone y lista light cierto bueno que lo que vamos a hacer vamos a declarar cierto hacer una declaración de tipo integer cierto puede ser o de tipo slum primero vamos a hacer los dos ejemplos vamos a declarar primero sería din cierto tipo i a interge muy bien normalmente la letra i es la más utilizada en los formularios porque es la que se puede definir pues se puede ver un poquito mejor representado pues nuestro declaración con el tipo extender que es lo que más la gente usa bueno aquí hacemos un espacio este código lo dejamos ahí hacemos un espacio aquí y bueno y aquí aplicamos un width cierto muy bien width cierto listas boss cierto que es la lista que estamos trabajando recuerden el nombre de la lista o ustedes se lo pueden cambiar listas boss 1 muy bien que es esta que está aquí mire aquí aparece listas boss 1 para que recuerden se lo pueden cambiar si ustedes gustan bueno ahí ya empezamos con llamando la lista pues dándole un orden que lo que vamos a hacer aquí apretamos un punto cierto miren que nos aparecen estas opciones y aquí ponemos la opción column code esta que está aquí muy bien column code es igual a 1 muy bien a la columna 1 de listas boss ya les voy a mostrar de que manera cierto ahora bien ahora viene un column width cierto que es el tamaño cierto de las columnas como queremos que se vean column width mirenlo aquí está damos doble clic y ahí aparece y aquí que hacemos abrimos igual cierto igual aquí comillas ponemos puede ser 50 punto y coma 50 punto y coma 50 vamos a dejarlo ahí para hacer el ejemplo en el momento aquí cerramos con edit width aquí cerramos el width que estamos trabajando cierto vamos a ver creo que lo declaré mal vamos a ver si lo declaré mal es ith muy bien eso lo estamos declarando bueno ahí ya empezamos a declarar la cantidad de columna que queremos que se vea pero aún no se ven los datos agregados entonces tenemos que esperar para ir mostrando los datos muy bien ahora bien regresamos nuevamente aquí que hacemos aquí hacemos un for para abrir de tipo i que es la que estamos trabajando cierto igual dos cierto de final muy bien porque número dos porque es la fila dos no hemos cerrado todavía ya les voy a mostrar para poder cerrar es la dos cierto es la hoja que estamos trabajando hay que cerrar un momentico cancelamos y sería aquí que estamos iniciando desde las dos muy bien era eso que quería mostrarle volvemos y continuamos entonces eso es lo que vamos haciendo nosotros cierto ahora bien vamos a declarar aquí nuestro width nuevamente lo abrimos cierto abrimos un width cierto como ustedes pueden ver listas boss que es la que estamos utilizando listas boss uno lo copiamos más recuerden copiarlo bien para que no presenten ningún problema listas boss uno algo falta falta late muy bien ahí está listas boss uno muy bien y aquí iniciamos con add item este que está aquí lo abrimos y aquí hacemos miren lo que vamos a hacer aquí aquí entra algo muy curioso y algo muy bueno miren aquí ponemos punto list cierto punto lista cierto la que estamos trabajando abrimos comillas miren que ya aquí dice el argumento que queremos trabajar punto listan codes cierto nuevamente la lista que vamos a seleccionar menos uno ya les digo por qué coma cero aquí cerramos aquí es igual a donde a hoja 2 punto cel cierto que es la hoja abrimos comillas y comillas uno muy bien eso fue lo que hicimos y aquí cerramos cerramos el width que estamos trabajando para que ustedes vean y aquí cerramos el next de la función y muy bien eso fue lo que hicimos ahí este pequeño código ahora bien si actualizamos vamos a ver miren que nos acaba de mostrar la primera el primer dato agregado miren el número uno ¿por qué? porque fue que le pusimos la fila uno esta que está aquí con la que queríamos trabajar eso fue lo que hicimos vamos a cancelar esta opción para que para ganar un poquito más de tiempo ahí está muy bien eso fue lo que hicimos nosotros miren lista column code es igual a cero pues desde que arranca es desde la cero aquí en la lista es desde cero y acá en la hoja se argumenta desde la uno que se va a iniciar con la búsqueda listo ahora bien que queremos ver el segundo dato ¿qué es lo que hacemos? copiamos copiar vamos a ver y pegar y aquí donde dice cero ponemos uno y aquí ponemos dos ahora bien ¿qué sucede? aquí donde dice columnas cierto aquí tipo de columnas en esta opción aquí muy bien aquí le ponemos el número dos muy bien ¿por qué? porque ya son dos columnas que queremos que se vean reflejadas y si actualizamos miren que ya se acaban de ver dos columnas que sería el ítem y la fecha como ustedes acaban de apreciar muy bien eso es lo que estamos haciendo nosotros salimos ahora bien que queremos que se siga reflejando los demás datos lo que hacemos es contar la cantidad de veces que está que serían nueve veces y las reflejamos eso es lo que podemos hacer nosotros vamos a poner voy a poner las tres primeras para que ustedes puedan visualizar ya saben aquí ponemos el número dos y aquí el tres y aquí ya saben la cantidad de columnas ¿qué quieren ver? aquí actualizamos y miren pero aquí ¿qué sucede? aquí el formulario me toma la fecha ¿cierto? con otro término eso es lo que está sucediendo aquí entonces vamos a colocar esta fecha vamos a momentico a cancelarla porque no se refleja como deseamos y queda un poquito incómodo muy bien vamos a dejarla ahí ahí está muy bien si actualizamos se sigue visualizando porque aquí está entonces aquí vamos a poner un número un número muy bien él la toma como forma número y no como ahora eso es lo que pasa con el formulario y si regresamos la sigue tomando igual vamos a quitarlo vamos a poner el número uno para que no nos equivoquemos en esta parte ¿listo chicos? muy bien listo continuamos actualizamos y número uno listo ¿por qué el uno? para que lo tome de esa manera y no nos estemos equivocando ahora bien de esta forma es como uno puede ir agregando los datos vamos a agregarlo las nueve veces que están ya les cuento que sucede aquí lo que hacemos es copiar ¿cierto? copienlo bien recuerden copiarlo todo para que no tengan ningún problema y pegar ya saben aquí sería número tres aquí el número cuatro y aquí el número cinco y aquí sería el cuatro el cinco y el seis ¿cierto? terminamos de pegar las demás ya saben aquí sería la seis la siete y la ocho aquí sería la siete la ocho y la nueve y aquí le ponemos la cantidad de columnas que queremos que se vean ahora bien les quiero contar algo vamos a actualizar y miren que nos muestran todos los datos que hemos agregado muy bien vamos a cerrar vamos a hacerlo un poquito más amplio para ver si se ven todos los datos de tal manera vamos a ver y si ahí se logran visualizar vamos a correrlo un poquito más para que nos rinda más el espacio vamos a ver ahora muy bien listo ahí se ven todos los espacios listo ¿qué vamos a hacer? vamos a acomodar los datos para que se vean un poquito mejor ¿cierto? para que se vea mejor el trabajo esto nada más es un ejemplo para que ustedes logren verlo para darle un poquito más de orden a nuestro formulario muy bien vamos a dejar el nombre ahí ahí está muy bien y se actualizamos miren cómo se ve ahora sí se ve diferente ya ustedes miran su creatividad cómo quieren hacerlo vamos a ganar un poquito aquí vamos a acomodarlo porque está muy grande ya uno aquí ya comienza a reducir espacio acomodarlo mejor para que tenga más espacio en su formulario eso es lo que podemos hacer nosotros si deseamos lo ponemos aquí arribita y comenzamos a darle otra adorma otra forma distinta a nuestro formulario la creatividad parte ya de cada uno de ustedes y ustedes miran cómo quieren aplicarla acomodamos aquí lo ponemos aquí muy bien corremos un poquito ahí está muy bien ahora sí vamos a acomodarlo queremos que se vea un poquito mejor ahí vamos a ver si se ve bien ahí ahora sí y se actualizamos vieron que ahora sí se ve diferente ya ustedes miran su creatividad cómo desean colocarla listo bueno miren que aquí ya se ven los primeros datos reflejados ahora bien queremos que se vean más datos podemos hacer lo siguiente vamos a arrastrar esto hacia abajo para que ustedes logren mirar muy bien miren que se ve todos los datos todo consecutivo y si vamos al formulario y user phone y actualizamos miren que nos muestran todos los datos que están ahí aquí se ven cuando se carga el formulario miren como ustedes pueden verlos esto es al cargar el formulario con este pequeño código que ustedes ven aquí este código siempre va a ser el mismo con la misma declaración ya cada uno de ustedes miran cómo quiere argumentarlo si quieren que la lista tenga otro nombre se lo pueden cambiar no hay ningún problema ustedes varían con eso y si actualizamos miren cómo se ve y se ve todos los datos de esta manera miren muy bien vieron y esto es lo que uno puede hacer puede ir agregando datos y datos y datos y datos ahora bien qué sucede aquí en la posición de columna solamente nos permite nomás nos permite 9 las 10 no las deja vamos a ver bueno si la dejo las 10 que nos permite un espacio más vamos a poner el número 11 para ver qué sucede bueno así me está dejando colocar las 11 porque a veces muchas veces él producía error y no te permite tanta cantidad de hojas solo hay un código que si te permite que ese código es de otra propiedad que en la cual no se lo puedo mostrar por motivos de copyright ahora bien de esta manera es como uno puede declarar cierto su lista es vos que cuando actualicemos se vean los datos vieron como hacen los datos ven que el trabajo se ve un poquito mejor y se ve de otra manera y así como uno puede ir actualizando miren con este pequeño código ahora bien que ustedes que quieren ver que el código aparece también en la opción cuando agreguen los datos también lo pueden hacer es muy sencillo que es lo que ustedes hacen les voy a mostrar aquí abren un espacio cierto y aquí vamos a ponerle por lo menos aquí cargar los datos cargar los datos muy bien eso es lo que vamos a ponerle aquí podemos ponerle lo que es mi listas voz cierto mi listas voz 1.cler cierto ya les voy a mostrar aquí sale nuevamente el for cierto ya saben de tipo i que estamos usando mi procedimiento dos top final muy bien eso es lo que estamos haciendo nosotros y aquí el width lo abrimos cierto lo podemos abrir ya saben las listas voz que estamos utilizando miren que aparece y aquí el mismo procedimiento muy bien y aquí le agregamos podemos copiar todo este pequeño código copiar cierto y pegar muy bien listo vamos a ver si me hace falta declarar aquí ya está declarada de otra manera ahora se actualizamos y agregamos un dato vamos a ver Adrián apellido apellido Pérez cédula cualquiera ciudad este Bogotá vamos a ponerla vamos a ver Bogotá Bogotá calle sur vamos a ver si no produce ningún error y cualquier número dimos agregar se agrega el dato y miren que se visualiza muy bien eso fue lo que hacemos y se actualizamos se ven los datos entonces esa manera como uno puede ir agregando los datos desde su formulario miren ustedes pueden tener la cantidad de datos pueden ser más grandes si ustedes desean un ejemplo puede ser más grande vamos a colocarla miren hay 154 datos cierto aquí nuestro formulario vamos a un momentico acomodarla bien para que se logre ver bien mejor el ejemplo 20 aquí para que se vea aquí ponemos 20 ahora sí muy bien eso vamos a copiarlos para ver para que ustedes logren mirar 130 nomás muy bien eso ahí están los datos miren que se logran ver todos los datos entonces si nosotros si nosotros cargamos el formulario miren que nos muestra todos los datos miren muy bien nos muestra todos los datos que hemos agregado y él sigue creciendo y sigue aumentando y sigue aumentando entonces de esta manera es como uno puede hacerlo miren que aquí declaré el tipo estanger y acá tenemos el tipo launch cierto tipo launch entonces no hay ningún problema como ustedes quieran declarar ahora bien otro ejemplo que les voy a a enseñar esto lo voy a borrar un momentico no voy a cancelarlo mejor para no borrarlo cierto ya les digo que les quiero mostrar que uno también puede declarar con otro tipo de letra uno puede declarar con otro tipo de letra pero algunas personas siempre lo hacen con la i siempre usan la i por ser un poquito más recomendada aquí vamos a dejarla así vamos a ver y aquí donde dice i vamos a poner a vamos a ver ponemos la letra a en donde estaba la i ponemos toda la letra a para que ustedes vean y aquí ponemos a muy bien aquí borramos ponemos a a a muy bien para que ustedes vean que pueden declarar con cualquier tipo de letra y si actualizamos miren que igual carga los datos no hay ningún problema y si ponemos uno ponemos Juanita Lola cierto cualquier tipo de cédula ciudad Perú calle Sur y cualquier vamos a ver si se agrega sin ningún problema se agregó el dato cierto salimos y se actualizamos miren que nos agregó el dato con otro tipo de declaración que como la hicimos con un tipo A vieron declaramos con un tipo A y eso fue lo que nos mostró ella vieron que ustedes pueden hacer esto fácil pueden declarar con cualquier tipo de letra aunque la letra I es como la más representativa la más organizada en este caso ahora bien ya saben que pueden cancelar la cantidad de columnas que quieren que se vea se ve una miren que cargó más rápido porque hay un solo dato ahora si cargamos con dos con dos datos se muestran los dos datos que serían la fecha cierto ahora con tres actualizamos y miren se muestran los tres ahora ponemos seis un ejemplo y miren que se muestran los seis datos uno dos tres cuatro cinco y si le ponemos aquí el siete y lo que hace también es irse acomodando cuando vieron que se va como acomodando también ella automáticamente se va como corriendo y hasta que ponemos nueve que son todos los datos y nos muestran los nueve datos uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho y nueve datos con todos los dígitos que hemos agregado en nuestro formulario VBA con este código fue que lo hicimos también declaramos con otro tipo de letra miren que no hay ningún problema ustedes lo pueden hacer y miran como lo pueden hacer también pueden cambiar el nombre a la lista si desean también solamente que aquí en vez de ir lista aquí va nomás el nombre de la lista que sería listado y le ponen listado y ella nomás aparece y de esta manera es como se puede mostrar en el formulario VBA miren apenas con este pequeño código así es como ustedes lo van a encontrar por internet por otros canales de esta manera siempre va a ser el mismo método aunque algunos de pronto usan otro tipo de variable para poderlo hacer listo actualizamos y aquí se muestran nuestras listas con todos los datos listo colegas de Excel espero que este maravilloso vio ha servido mucho no olviden dejarme abajo en los comentarios de los comentarios que tú alguna vez que tengan suscríbete dale like compártelo recuerden este lema espero nuestro conocimiento les mando un fuerte abrazo gracias a tu gusto por ver este video y hasta pronto y hasta pronto